La Alcaldía de San Julián dio 30 días de plazo a la constructora para que repare los desprefectos que presenta este colegio. Hay observaciones a la construcción, los padres, coincidimos con los padres de familia que hay esas observaciones, además los técnicos del municipio. La primera autoridad de San Julián habla sobre los problemas de la obra y responsabiliza a la empresa encargada. La empresa tiene un plazo de 30 días para corregir todas estas observaciones. Hay niños que están perjudicados ahí, por tanto, la responsable de todo esto es la empresa. El tema del piso, por ejemplo, en el piso habían algunas aberturas, se levantó el piso, en las paredes habían algunas rajaduras. Otro tema, el tema hidráulico, que algunos baños, por ejemplo, no llegaba el agua y tiene un costo de 3.870.000 euros. Asegura que si en el plazo establecido no hay una solución, iniciarán otras acciones. Es con esta experiencia, obviamente que no queremos saber más de la empresa, ¿no? Es decir, presentaremos la denuncia ante la instancia que corresponda para que se haga responsable de estos daños y perjuicios que nos está ocasionando la empresa.